En un plan de un análisis crítico, en términos de sacar una experiencia para mejor. Eso es lo que yo espero que cada uno de ustedes se lleve, además del cheque gigantesco. Pero les quiero compartir el buen sabor de boca que me llevo yo, lo que me queda a mí como jurado y agradezco la oportunidad a los organizadores. Me queda muy buen sabor de boca y me deja muy en paz ver que una gran cantidad de los proyectos, con una forma de solución u otra, pero entienden las plantas bajas como parte de la ciudad, como un continuum urbano y no como otrora eran feudos al interior de los linderos. Esto habla de que generacionalmente estamos entendiendo la ciudad de otra manera, de una manera mucho más orgánica. Y esto ocurrió en cantidad de las propuestas presentadas. Me lleva un gran sabor de boca al ver que una gran cantidad de proyectos, de una o de otra manera, contemplan la cuestión de la sustentabilidad, que no es frívola. Este paradigma, para usar palabrotas o sistema o recurso, que es la única manera que nos va a permitir garantizar la posibilidad de vida en el futuro, que nos hace entender o al menos reconocer que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y me llena de satisfacción la cantidad de concursos en que esto se incluye. Me llena de satisfacción que aunque en menos cantidad, ya en algunos, se empieza a contemplar que el ser humano no es un estereotipo de perfección antropométrica y son proyectos con condiciones de accesibilidad. Accesibilidad, claro, pensando en personas con discapacidad, pero reconociendo que el ser humano, que nuestro cuerpo es diverso, que no habemos dos iguales. Y cuando yo veo esto en una gran cantidad de las propuestas de ustedes, me quedo en paz, porque creo que esas son las luces al final del túnel en tiempos que a veces no nos queda claro hacia dónde vamos. Entonces, creo que en ese sentido, a mí me ayudó mucho esta oportunidad. Espero que ustedes también y sea un motivo de reflexión, porque en términos de cómo yo pienso, esas tres condiciones es el camino que debemos seguir todos. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todos ustedes. Gracias.